Hola, me llamo David Revelo, soy de Quito. Yo apoyo la propuesta del movimiento SIDES porque simplemente no podemos seguir bajo el sistema en el que estamos. Creemos que simplemente podemos seguir expandiendo, nos hablaban, todo el mundo habla del crecimiento económico, pero los recursos de la tierra son limitados. No podemos seguir bajo el modelo en el que estamos, teniendo el desperdicio que tenemos. Además, si es que más de la mitad de la población es pobre, se muere de hambre. El sistema no funciona, no es viable. Por eso apoyo el movimiento, porque creo que no podemos tratar a las personas así, no podemos seguir tratando a los animales como los tratamos. Entonces me parece una buena opción y gracias.